Último día de la semana en el que le dedicamos el programa al municipio de Sabero. En los próximos minutos nos acercaremos hasta el Museo de la Siderurgia y de la Minería de esta localidad. También conoceremos un poco más el canal de Aguas Bravas de Sabero. Y atención porque vamos a hacer una ruta, se trata de la ruta de las minas. Hay muchas rutas en este municipio, pero nosotros en esta ocasión nos vamos a detener en esta. Una ruta que se dura aproximadamente tres horas en hacer y se puede realizar en familia. En unos minutos os contamos más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ocho Magas y León. Estamos a las 4 y 10 minutos de la tarde y continúa lloviendo, al menos en la capital leonesa. Hoy miércoles la provincia de León suma nueve positivos más en coronavirus, aunque ninguno de ellos en las últimas 24 horas. Además se mantienen activos los cinco brotes con 26 casos vinculados, uno menos que ayer. En el Hospital de León hay cuatro pacientes ingresados en planta por COVID-19. La buena noticia es que los brotes están controlados en nuestra provincia y no hay transmisión comunitaria. La cifra de contagiados es baja, pero esta situación puede cambiar de un momento a otro, como hemos visto en muchos otros puntos de la geografía nacional. Por ese motivo, 756 voluntarios de las 30 agrupaciones de protección civil patrullarán desde hoy mismo las calles de diferentes municipios para recordar las recomendaciones a seguir frente a la COVID-19. Su labor será informar a los ciudadanos y explicarles el uso de un código QR donde se recuerden las medidas básicas. Recordamos que la media de nuevos contagios en Castilla y León oscila entre los 35 y los 40 años y que la mayoría de estos contagios proviene de reuniones y fiestas privadas. Pero en esta campaña que lleva por título Si te cuidas, me cuidas, también podrán intervenir y sancionar las fuerzas de seguridad del Estado si se hace caso omiso a las recomendaciones de los voluntarios. Y ya sabéis que las multas son cuantiosas por no mencionar el riesgo que conlleva hacia el resto de las personas con las que convivimos. Debemos tener muchísimo cuidado, de verdad, porque estamos casi a punto, estamos a las puertas de un nuevo confinamiento. Y la Junta ya ha advertido, si volvemos a una situación parecida a la que vivimos meses atrás, las consecuencias serían mucho peores, tanto sanitarias como económicas. Así que, por favor, vamos a extremar todas las precauciones. Estamos hablando de algo muy, pero que muy serio. En el programa de hoy miércoles, ya sabéis que estos días, lunes, martes y miércoles, se lo estamos dedicando al municipio de Sabero. Mañana se lo dedicaremos a La Bañeza, al igual que el viernes, para cerrar la semana. Pero hoy tenemos muchos contenidos que mostrarles de este municipio. Ayer, nuestra compañera Sonia estuvo en ese Museo de la Siderurgia y la Minería. No pudimos hacer la conexión en directo por los fallos de Internet, por el tiempo, hacía mal tiempo, llovió, por lo tanto, esa conexión nos falló. Pero tenemos todo ese contenido para mostrárselo hoy. Y vamos a estar en el Museo de la Siderurgia y la Minería. También vamos a hablar de la ruta de senderismo de las minas. Hablaremos del canal de Aguas Bravas y unas cuantas recomendaciones también gastronómicas al final del programa para que, bueno, si os gusta la buena mesa, os acerquéis hasta este municipio. Y como todos los miércoles, y ya dejando Sabero a un lado, anda, que si es de Sabero nuestro siguiente invitado, yo creo que no es de Sabero, ahora me lo dice por el acento, me da que no. Sergio Muela, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Tema, muy buenas familias. Me da que tú de Sabero no eres. No. Nunca te lo he preguntado, ¿de dónde eres tú? Pues mi mamá es de León y mi padre es de Salobreña, de la costa tropical granadina. Y yo es que con cuatro años emigré a Latinoamérica y luego estoy viajando básicamente, que no paré. Y has vuelto al pueblo, o sea, bueno, al lugar, de tu padre, has dicho. De mi madre, mi madre es la de León. ¿De León capital? Sí. Así que mi abuela es la que vive en Calle Jordás, que la sacamos del año pasado, no sé si te acuerdas, que tiene 91 años. Sí, es verdad, sí, sí, cierto. Esa está en Calle Jordás, que está por la zona de Tapia, cerquita Ríos. Fisioterapia con Sergio Muela todos los miércoles nos ayudas a mejorar nuestro cuerpo, nuestra integridad física, de otra forma diferente. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque hay un síndrome por ahí que lo puede hacer mucha población. Bueno, vamos a aclarar un poquito la información para nuestra población, tanto como para mayores, como para deportistas, si te parece. Síndrome de dolor lumbar, ¿vale? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué es inespecífico? Y la epidemiología dice que en una población mayor, más del 80%, 80-84%, dependiendo de estudios, la padecemos una vez, por lo menos en nuestra vida. Esto se refleja en que es el motivo principal en consultas, tanto en públicas de rehabilitación, como en privadas de fisioterapia. Cuando hablamos de dolor lumbar, ¿qué significa? ¿Cuál es la zona que afecta? Vale, nos vamos al cuadro clínico. Acepta la zona faja, la zona lumbar. Ya las crestas ilíacas en nuestras caderas irían al sacro, pues justo donde termina el sacro y acaba el dorsal. Esta zona de aquí es donde empieza el lumbar, lo que llamamos campechanamente la bisagra. ¿Y en qué lo notamos que tenemos ese dolor lumbar? Bueno, el dolor lumbar se puede reflejar de varias maneras. Normalmente se refleja en un cuadrante, en un cuadro lumbar, sea el derecho o el izquierdo, dependiendo de qué lado tenemos más cargado. Porque esto puede ser, la etiología puede ser por una protusión, por una hernia de disco, por una, pues a nivel muscular, que hayamos hecho un sobreesfuerzo, una sobrecarga. Puede ser que esos discos estén rozando el nervio siático y ya no de un dolor local, sino que da un dolor rarreado, se extienda hacia una pierna. Puede ser de origen facetario. Hay múltiples orígenes y aquí es donde el fisioterapeuta tiene que valorar y discriminar para que el tratamiento fisioterapéutico y la prescripción de ejercicio terapéutico sea eficaz. Vamos a ese tratamiento. Llegamos, en este caso, a la clínica de Sergio Muela. Pues hacemos todos los test, dependiendo de cuál es su función, su actividad de la vida diaria. Y también les vamos a dar una comunicación para que el paciente se relaje, porque no todo el mundo toleramos el dolor igual. Vosotras, las mujeres, lo toleráis mucho mejor que los hombres, pero hay a veces que tenemos miedo y la comunicación es muy importante. No es que me ha dicho el médico que tengo una hernia, pero ¿te dolía antes? No, pero ahora tengo una hernia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Entonces, después de discriminar y hacer todos los test y ver toda la información clínica derivada, entonces hacemos una prescripción personal al paciente. Vale, imaginaros, porque aquí no todo vale. No es que demos una batería de ejercicios terapéuticos y vaya bien, ojalá fuera así, pero no lo es así. Por eso es tan importante que la prescripción sea personal. Hay personas que cuando tienen una lumbar algeaguda no se pueden estirar. Entonces vamos a hacer, si te parece, una variante sentado y otra estirado, que va a ser un segundo. Hay que rotar. Eso es igual que el cuello. Hay que mover las articulaciones y tal. Entonces, una manera muy fácil para rotar a nivel lumbar es estar sentado con las manos en las rodillas y de aquí vamos una mano para atrás y otra para adelante y vamos a llevar los hombros para atrás y adelante y la cabeza exactamente igual para que realmente la cintura escapular gire y realice esa rotación en esas vértebras. Vamos a darle movilidad. Acordaros que tenemos un dolor muy agudo y necesitamos movernos. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos porque esa inestabilidad nos va a acarrear unas consecuencias totalmente negativas. Aunque nos duela, movimiento. Aunque nos duela, movimiento. Todo hasta unos límites. Por supuesto. Entonces, simplemente es muy fácil. Llevamos la mano para atrás, giramos todo. Llegamos ahí al tope, al límite donde me hace daño. De ahí no paso y giro. Giro todo el tronco, toda la cintura escapular. ¿Vale? Vale. De ahí vamos a pasar a un estiramiento que normalmente el piramidal, cuando hay una lumbalgia, se une a la fiesta. Y sobre todo cuando ya pasa unos días, cuando ya es crónica. Entonces, una manera sentada muy efectiva es cruzar en cuatro, ¿vale? Y de aquí, con mi mano, vamos a apoyar la cara interna de la rodilla y de aquí empujamos y vamos a notar una especie de quemazón en ese glúteo. ¿De acuerdo? Y a la vez vamos a hacer una flexión de tronco. Ahí. ¿Vale? Totalmente recto, pero ahí. Y ahí, como estiramiento como tal, de 30 a 60 segundos, 10-15 repeticiones. Y respiramos de manera profunda. Sí. Tomamos aire y soltamos el aire a medida que vamos progresando en el estiramiento. Y ese estiramiento lo mantenemos de 30 a 60 segundos. ¿De acuerdo? Vale. Y por último, sentado, lo que vamos a realizar es una neurodinamia. ¿Vale? Esto va espectacular para los casos a nivel general. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto sobre todo para gente que no se puede tumbar. Acordaros. Entonces, totalmente recto, el miembro inferior, las piernas. Y de aquí, lo que tenemos que hacer, ponemos las manos en jarra y de aquí, a la vez que hacemos una flexión dorsal del pie, hacemos una extensión de la cabeza. Soltamos el aire y... Ahí. Mantenemos 3 segundos. Y aquí. Y esto es un trabajo de neurodinamia. A la hora de hacer este ejercicio, por favor, coger una silla que sea estable. Sí. Sí. Importante. 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 Y ahora, para la gente que se puede tumbar, gente que no tiene una afectación, porque acordaros que el dolor lumbar, al ser inespecífico, a veces nos duele al hacer la flexión, a la extensión, a la rotación o a la inclinación. Claro. Entonces, va a haber lumbalges que, sobre todo en deportistas, que se puedan tumbar. Entonces, a la hora de tumbarse, si quiero estirar el piramidal, aquí, que es lo que hicimos en la silla, pues nos vamos a agarrar, entrelazar por la parte inferior de la rodilla y aquí la llevamos al hombro contrario. Ahí. Y vamos a notar la quemazón aquí. ¿Vale? Como una especie de rotación. Vamos a llevar un poquito inclinado para que ese músculo realmente se estire y progrese, llevando toda la respiración, como tú dices, y tal. Vale, ahora vamos a las rotaciones, que es la que hicimos de ahí. Entonces, fijaros, es muy fácil. Por ejemplo, cruzado, en cadena cruzada, mano izquierda, pie derecho, aquí ya me solto, y aquí giramos al lado. Estamos haciendo una tijera. Entonces, estamos haciendo una rotación. Y además que relaja muchísimo, también nos relaja el cuerpo esta clase de rotaciones. Sí, 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 por supuesto. Que la prueben en casa, que es una maravilla. Aunque no tengáis dolor en lugar. Aunque no tengamos dolor, estamos haciendo algo de profilaxis, una prevención. ¿Vale? Y la neurodynamia que hicimos sentados, pues exactamente igual. Restos, flexión de cabeza, aguantamos ahí esos segundos, y extensión con flexión dorsal del pie. ¿Vale? Perfecto. Y con esto, quedaríamos paliado el tema de estiramientos y movilizaciones en síndrome de dolor lumbar. Inespecífico, acordaros. Lo dejamos ahí y el próximo miércoles continuamos con el tema. Exactamente. ¿Te parece, no? Porque tendremos... Vamos a ir progresando del dolor lumbar. Muchísimas gracias. Sergio, gracias. Buena semana. Venga, igualmente. Muchas gracias, familia. Bueno, os habéis quedado con todos los ejercicios, ¿no? Que siempre nos muestra Sergio, nos lo explica muy bien y es necesario para encontrarnos mucho mejor, que siempre, bueno, podemos tener algún que otro problema físico. Bueno, vamos a continuar. Como os he dicho, le dedicamos el programa, hoy es el último programa que le dedicamos al municipio de Savero y nos vamos a acercar, vamos a conocer la ruta de las minas, que es un recorrido circular que comienza y finaliza en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Savero. Se trata de un recorrido de casi 10 kilómetros y que se puede hacer en unas tres horas y nos puede acompañar la familia. Sonia, nos cuenta mucho más. Tecoy patrocina este contenido. Seguimos en el municipio de Savero y en esta ocasión vamos a hablar un poco de las actividades que se pueden hacer en el municipio y una de ellas muy interesante es la ruta de las minas. José María, ¿nos vas a hablar tú un poco de esta ruta? ¿En qué consiste exactamente? Buenas tardes. Voy a hablar de la ruta de las minas, una de las varias rutas que tiene el municipio de Savero señalizadas y una que está en concreto está también homologada por la Federación de Montaña de Castilla y León. Es una ruta de dificultad baja de unos 9,5 kilómetros más o menos y que a través de ese recorrido podemos ver todo el patrimonio o parte del patrimonio minero que tiene el valle y bueno, precisamente ahora estamos en una de ellas. En un punto muy interesante del recorrido en la mina sucesiva probablemente la primera gran mina que se explotó en el valle de Savero ya hacia mediados del siglo XIX tenía varias galerías horizontales en explotación y ya a comienzos del siglo XX en 1908 se profundizó el plano inclinado que tenemos aquí. Esto que tenemos hacia atrás sería el plano inclinado ¿no? a lo que ya hace referencia. Sí, por esos raíles que se ven era donde bajaba una especie de plataforma donde iban las vagonetas. Allá atrás tenemos una vagoneta es verdad y al fondo se ve una de esas que bajaban por esos raíles que tú nos comentas. Sí, al ser un plano inclinado no podían bajar las vagonetas directamente porque volcarían entonces tenían que colocarlas en esas plataformas y ya podían subir todo el carbón que explotaban en las galerías. Aquí ahora mismo lo tenemos tapado pero para que nos hagamos una idea esto bajaría al pozo que estaría debajo de nosotros ¿no? Más o menos. Sí, debajo de nuestros pies tenemos más de 100 metros. 100 metros. Y más o menos en la ruta de las minas ¿cuántas entradas como esta podemos encontrar? En la ruta de las minas podemos ver seis minas aunque bueno lo que quedan son pequeños restos de escombreras alguna galería una galería abierta y bueno no solo había minas de carbón sino que en la ruta de las minas podemos ver también la mina imponderable que era una mina de hierro donde se explotaba y se extraía todo el hierro todo el mineral de hierro que después se utilizaban en los altos hornos de la ferrería de San Blas para obtener la fundición y además hay otra mina la mina de La Plata como se la conoce normalmente aquí en Sabero aunque en realidad se llamaba la mina Esperanza que está aquí en Sabero y se explotaba galena sulfuro de plomo ¿y la ruta? Espera que me dice Francisco por aquí dime, dime Lo que me refiero es que no encuentras instalaciones como estas en las que te está hablando eran minas mucho más pequeñas lo que llamábamos chamizos en su día ¿no, Chimí? Sí, de esas minas en concreto la mina Esperanza más que una gran mina eran pequeñas prospecciones que hacían las empresas mineras para ver si podían realizar una gran explotación la única explotación a gran escala que queda en las rutas minas bueno, la mina imponderable de hierro que sí que se explotaba mucho a cielo abierto y bueno también la mina Mariate tuvo bastante producción bueno pero eran más pequeñas que esta La ruta completa si queremos venir a hacerla ¿cuánto duramos más o menos en hacerla? Pues unas tres horas yendo tranquilos es una ruta que se hace muy bien por la mañana Es una ruta también para parar para disfrutar de lo que podemos ver estar un ratito en cada una de ellas y fijarnos en esos pequeños detalles como estamos haciendo nosotros con esta Si te parece te voy a quitar el micro y se lo paso a Francisco alcalde de la localidad vamos a hablar un poco a grandes rasgos de todo lo que nos ofrece el municipio de Sabero Haznos tú una pequeña introducción Bueno aparte de lo que se ha estado hablando Chema de la ruta de las minas tenemos otras rutas como es la de la ruta de los miradores que estamos a ver si ya está señalizada pero que tenemos como lograrla para que la gente conozca muy bien como Acércate así del micro que ahora con las mascarillas tenemos que hablar bien a los micros Y después otra de las cosas que tenemos por ejemplo estamos hablando de lo de las aguas bravas que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el ayuntamiento En este caso pues bueno no podemos ir allí pero sería bueno haber visto el bajar las barcas que normalmente vienen sobre todo para los niños que no es nada peligroso es fácil se hace muy bien en el río Esla y donde tenemos el gran estadio de aguas bravas que es donde se hacen normalmente los campeonatos de España se han hecho aquí ya el año que viene tenemos el campeonato de Europa y donde vamos a intentar reforzarlo porque el Consejo Superior de Deportes nos ha dado una subvención ahora de 100.000 euros los cuales vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con Confederación para ver las instalaciones que podemos hacer y en el mes de octubre pues intentaremos a ver si somos capaces de realizar los trabajos para que el año que viene podamos acogerse el campeonato de Europa claro que sí una gran zona de entrenamiento para la gente que practica este deporte desde luego tener eso aquí en la provincia es todo un lujo claro y no se valora porque yo he estado en Sio Durge en Sor y allí por bajar y por entrenar y por todas estas cosas de los palistas a estos les cobran por estar ahí nosotros viene la gente lo que pasa viene mucho los de la Federación vienen muchísimo aquí a entrenar o sea que bueno lo tenemos bastante bien y eso es de los pocos sitios que hay ni en Galicia ni nada quizás sea el estadio más importante de toda la zona norte de España y también quería comentar contigo Francisco la vuelta ciclista vosotros tenéis aquí un gran atractivo turístico vamos ya llevamos tres años hemos hecho tres años la camperona la verdad que eso tenemos que dar gracias a Javier Guillén al director de Unipubli que es el que nos ha siempre potenciado esto y nos ha tratado como yo digo muy bien siempre que ha podido la ha traído porque la vuelta no es que al final haya presupuesto no haya presupuesto es que coincide y que puedan venir entonces ahora estamos a un tema que a ver si somos capaces de algo más fuerte que el decir una etapa a la camperona siempre he tenido muchísimas ganas de una contrarreloj y a ver si lo conseguimos no es fácil pero nosotros somos muy cabezones su tiempo y su planificación eso es pero con dedicación y esfuerzo todo se saca adelante vamos a intentarlo igual no sé si destacamos algo más de por ejemplo las fiestas del pueblo cuando son aquí en Savero para apuntárnoslas aquí son el 22 de agosto lo que pasa es que este año con el coronavirus pues la verdad no va a haber nada bueno habrá la misa y nada más pero bueno son fiestas patronales que hay muchísima gente como habéis visto en el mes de agosto viene mucha gente de todos los sitios Madrid, Barcelona, Bilbao, etc y la verdad se llena el pueblo de gente entonces el día 22 pues se hacen las fiestas la verdad que sí que estos días que hemos estado por aquí hemos visto el pueblo lleno de gente y Francisco muchísimas gracias por dejarnos venir a tu pueblo por enseñarnos todo lo que este municipio tiene que ofrecer tanto en tema de la minería el museo como en deportes como bien hemos hablado hoy y de nuevo con muchas ganas de volver a veros de este año o el que viene bueno muy bien muchas gracias a vosotros por venir aquí muchas gracias Chau! 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 Tecoy ha patrocinado este contenido. Tecoy ha patrocinado este contenido. Tecoy ha patrocinado este contenido. Y también nos vamos hasta Astorga porque a finales del mes de agosto tenéis dos corridas de toros y una corrida de rejones. El 23 de agosto, corrida de toros con Uceda Leal. El Fandy y Sebastián Castella, el lunes 24 de agosto. Corrida con Finito de Córdoba, Juan Leal y Joaquín Galdós. Y el martes 25, corrida de rejones con Sergio Galán, Leonardo y Lea Vicenç. Y también en el mismo Astorga, hoy ya se ha presentado oficialmente ese 23º Festival de Cine. Mañana os daremos más información porque ha estado Sonia en esa presentación, con un programa de lo más amplio para todos estos días. En los próximos días, en las próximas jornadas, os daremos cuenta, os detallaremos todo este programa de actividades. 4 y 33 minutos de la tarde, nos vamos a publicidad y regresamos. Lo haremos en esta ocasión de nuevo desde Sabero, desde el Museo de la Siderurgia y de la Minería. Hasta ahora. Bueno, pues hoy es el último día de esta ocasión. semana que el que le dedicamos el programa a Sabero. Se lo dedicamos el lunes, el martes y el miércoles. Mañana, jueves y viernes ya le dedicaremos el programa a la Bañeza. Hemos estado, hemos conocido un poco más de ese proyecto del canal de Aguas Bravas de Sabero. Y también nos hemos acercado hasta, bueno, hemos conocido más de esa ruta de senderismo llamada Las Minas. Pero, ¿qué os parece si ahora nos acercamos hasta uno de los puntos turísticos más conocidos de la localidad de Sabero? Se trata del Museo de la Siderurgia y la Minería, que fue inaugurado en el año 2008. Y es cierto que es tan solo el germen de un proyecto mucho más amplio que en la actualidad está en ejecución. Nos acercamos hasta ahí en un amplio reportaje que nos trae nuestra compañera Sonia. Me encuentro ya dentro de este magnífico museo y, además, muy bien acompañada por Diego Roberto, director de este museo. Lo primero de todo, háblanos un poco de dónde nos encontramos de este Museo de la Siderurgia y la Minería. Pues mira, estamos en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que es un museo autonómico de los cuatro que tenemos en la comunidad. Y estamos, no sé si está bien que lo diga yo, pero en un lugar único. Porque este museo se encuentra en las antiguas instalaciones de la Ferrería de San Blas. La Ferrería de San Blas, para el que no lo conozca, que ya son muy pocos loneses los que no lo conocen, pues fueron los primeros hornos altos modernos de España. Estamos hablando del 1846-47, cuando en un lugar como este, un poco abandonado de la mano de Dios, en este rinconcito tan bonito de la montaña oriental, pues se montó una industria siderúrgica, una fábrica de hierro, vamos a llamarlo así, moderna, al estilo inglés, con las principales maquinarias, máquinas que había en ese momento en Europa, con los métodos muy avanzados, y supuso traer la revolución industrial al norte de España. Fue en aquel momento, bueno, pues algo portentoso, y que significó cambiar buena parte de este territorio y buena parte también de la provincia de León. Máquinas como las que vemos aquí alrededor nuestro, que te preguntaba yo antes, que están en el mismo sitio donde estaban en su guía. Sí, lo que queremos cuando llega el visitante es que entienda, como te decía antes, la historia de esta fábrica, ¿no? Es decir, por qué se instaló aquí, porque en aquel momento había mucho hierro, carbón, agua, madera, que entienda quién hizo esta obra, porque fueron los principales hombres de negocios del momento, los principales técnicos del país que se unieron en una sociedad para hacer esta gran empresa. Y luego también queremos que entiendan, pues el proceso básico de transformación de mineral de hierro en una vía del ferrocarril o en un tubo. Entonces lo que hacemos es explicar a estas personas todo el proceso, desde que se funden los hornos altos, que tenemos afuera unos restos, hasta que ese hierro fundido viene aquí al interior y se trabaja en estas máquinas, pues se golpea en el martillo pilón, se trabaja en el tren de laminado, todo se mueve con la máquina de vapor, con el tren de engranajes, y esto, bueno, por desgracia no conservamos las máquinas originales, porque se perdieron cuando esto cerró, pero sí que tenemos una reproducción exacta, son iguales que las que había y además están en el mismo sitio donde estaban en su momento. Con lo cual, con un poco de imaginación, ¿no?, el visitante, si cierra un poco los ojos y pone algo de su parte, sabe cómo era esta fábrica en aquel momento y cómo se producían esas piezas. Para recopilar, entonces, empezábamos en los hornos, ahí es donde se funde todo eso, y luego pasan a esta máquina que tenemos aquí. Sí, se fundían los hornos altos, luego se recalentaban aquellos hornos que hay allí, que se llaman hornos de pudelado, para seguir quitándole impurezas al hierro, y luego esas bolas ya de hierro fundido se golpeaban en este gran martillo pilón, ese mazo caía golpeando, todo funcionaba con vapor, fijaros las tuberías que hay ahí arriba, es la fuerza del vapor la que movía toda esta maquinaria, que fue una novedad también en la época, se golpeaban esas bolas de hierro, hasta que estaban muy maleables, y una vez que se golpeaban, se llevaban a aquella máquina de allí, que es un tren de laminado, se hacía pasar entre esos rodillos, que veis así más brillantes, y se le daba la forma correspondiente, según la forma de los rodillos, podían salir barras cuadradas, barras redondas, vías, y era un proceso, bueno, pues sencillo, pero en aquellos años... Laborioso en aquel momento, claro. Laborioso, sí, 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 era un trabajo duro además, para la gente que trabajaba aquí, pero supuso toda una revolución en el momento, y todas esas piezas se mandaban a Madrid. Y esta grande que tenemos aquí detrás, ¿cuál es su función? Pues mira, esta era la máquina de vapor, la típica máquina de vapor inglesa, la de James Watt, pues nada, entraba el vapor a presión por aquellos tubos, movía el émbolo, esta especie de caballete, iba subiendo y bajando el balancín, y pasaba el movimiento a este tren de engranajes, que se va moviendo, 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 y al final la última rueda es la que, nos faltaría la barra que une las máquinas con otras, que no está puesta por facilitar la movilidad, esa última barra iría unida al resto de máquinas, y todas se moverían con una única máquina de vapor, que sería esta. Con la fuerza que hace esta máquina. Pues vamos a seguir por aquí atrás, para que la gente que está en casa también pueda ver todo lo que se encuentra en este museo, porque son joyas que todavía vamos conservando, restaurando. Este me decías que era el fundidor, ¿no? Estos eran los hornos de pudelado, que es el lugar en el que se mete el hierro fundido, se metería en estos espacios que hay aquí, y aquí se vuelve a recalentar, y una vez recalentado pierde muchas impurezas, y ya se saca bastante puro para golpearlo y laminarlo. Seguimos por esta parte de aquí, si te parece, y nos vas explicando también, esto es torno, ¿no? Torno y taladro. Mira, estos son joyas, porque si aquello decíamos que eran reproducciones, estos son piezas originales, originales de la fábrica, que estaban aquí hace 170 años, que luego pasaron a un taller de otra empresa minera y que pudimos recuperarlas hace unos años para el museo. Pues el torno Manchester, toda la maquinaria que había en la ferrería se compró en Inglaterra. Se trajo en barcos hasta el puerto de Gijón, y desde el puerto de Gijón hasta Savero, en una caravana de carros tirados por bueyes, a través de todo la cordillera de Cantábrica. Fue una aventura terrible. Y toda se compra allí en la factoría de Jane Nasmith, que era un gran inventor e ingeniero inglés, que tenía una fábrica especializada en estos productos, en estas maquinarias, y ese torno inmenso, el torno Manchester, habéis visto antes en el tren de Pudelado esos rodillos que teníamos para dar forma a las piezas, esos rodillos había que trabajarlos aquí. Se colocaba en ese torno, ese torno giraba también por la fuerza del vapor y se le iba dando forma. Y este pedazo taladro, este es otra joya también, porque fijaros qué taladro inmenso, un taladro de pared que permite trabajar piezas de gran tamaño. Y luego tenemos la fragua, es decir, aquí hemos recreado las tres piezas básicas que tendría que haber en cualquier taller de una empresa de aquellos años. Un torno, un taladro y una fragua. Y la fragua que es esta que tenemos aquí al fondo, ¿verdad? Claro, para. Esta infraestructura también bastante grande. Bueno, esta pieza es la caldera, y esto es lo que nosotros llamamos el corazón de la ferrería. Porque bueno, igual que nuestro corazón tiene que bombear sangre para que vivamos, esta caldera, donde habría carbón, agua, vapor de agua a presión, esta caldera era la que movía toda la maquinaria, era el corazón de la fábrica. Si esto paraba, todo paraba. Entonces, fijaros qué estructura también tan interesante. Volvemos de nuevo. Y aquella joyita de allí, no nos vamos a ir a hablar de ella, esto también es un piezo, porque es uno de los cubilotes que había bajo los hornos altos en los que se volcaba el hierro fundido cuando salía del horno alto. ¿También original? También original. Está, bueno, pues ya veis con los remaches, bueno, es una pieza única. Una pieza que conservamos, desde luego un gran lujo conservar este tipo de piezas. Y que tiene luego su siguiente historia, porque cuando ya fracasó la ferraría de San Blas unos años después, por motivo del transporte, pues este cubilote se utilizó para profundizar el pozo minero Herrera 1. Ahí van metidos los mineros, se iban bajando con la cadena y ellos iban trabajando con los picos para ir abriendo la caña del pozo para poder bajar. Vamos a movernos también hacia aquí, porque esta es una de las piezas grandes del museo que llama la atención según entramos, que es una maqueta de todo el valle, ¿no? Tenemos aquí detrás. Sí, una vez que el visitante ya conoce la historia de la ferraría, luego le contamos por la historia de la minería. Aquí pasamos ya a la zona de minería, digamos. Sí, aunque está muy unida, es hidrugia-minería, pero bueno, realmente esto ya es minería del carbón, pura y dura. Y en esta maqueta, que es una maqueta interactiva, que se puede conectar, lo que le hacemos, bueno, esto es una maqueta a escala 1.000 y está representado todo el valle de Minero de Savero, ¿no? Desde la parte alta, que sería entrando desde Boñar, hasta la parte baja, que sería saliendo por Cistierna. Entonces, aquí lo que tenemos, podríamos dar aquí alguno de estos, que no luce. Claro, los tenemos ahora un poco desactivados. Bueno, los tenemos desconectados por normativa COVID, pero bueno, en esta maqueta lo que se explica en seis minutos es toda la historia de la cuenca minera y se van iluminando y señalizando las diferentes instalaciones mineras, el ferrocarril minero, de tal forma, bueno, que el visitante entiende la historia de la minería en esta región, en esta zona, desde hace más de 150 años. Tan solo seis minutos, ¿eh? Mucho que contar en seis minutos, desde luego. Viene muy bien, porque contamos la historia propia de la zona, pero realmente es una historia muy común a todas las cuencas mineras de Castilla y León, con lo cual, pues más o menos se hace una idea de cómo funcionaba el mundo del carbón en Castilla y León. Vamos a seguir por atrás, porque antes cuando entré me señalaste una pieza única, que yo creo que al hablar de la minería no nos puede faltar. Es nuestra pieza enchufada, vamos a llamarla así. Sí, porque mirad, esta es una jaula para canarios o jilgueros, es una pieza única, de hecho, bueno, pues hay una en el Museo también de Asturias, Minero de Asturias, y yo creo que no conozco ninguna más en España. Es una jaula que se utilizaba sobre todo por las brigadas de salvamento minero, por ahí está una foto con la brigada. La brigada de salvamento minero, pues era un grupo de... mirad, si queréis. La tenemos por aquí. Estará por aquí. La brigada de salvamento del Herrera 1. Y ahí este minero de la brigada, pues tiene en su mano la jaula del canario jilguero. La brigada de salvamento minero era un grupo de mineros profesionales, mineros ya con muchos años en la mina, que estaban preparados para en cualquier momento, cuando había un accidente, entrar al rescate de sus compañeros. Y entonces solían entrar con esta jaula, con el canario jilguero, para detectar el monóxido de carbono, que era un gas muy peligroso que solía abrir las minas, sobre todo cuando había un incendio, cuando había algún derrumbe. Y claro, el pajarillo, el pobre pajarillo, era mucho más sensible al gas que el ser humano. Y en cuanto detectaba que había ese gas, empezaba a marear, se desmayaba. Era un aviso. Era un aviso. El minero lo detectaba y sabía que no podían seguir, porque el monóxido de carbono es muy peligroso. Como veis, tenía una pequeña bombona de oxígeno, o sea, que eran muy buenos, le abría la bombona para que no muriera. Fíjate qué trucos tenían antes, de verdad, cualquier cosa hábil, lo que nos pueda ayudar. Pues sí, estos canarios salvaron cientos de vidas en las minas. De mineros, efectivamente. Vamos a terminar ya con esta recopilación que tienes por aquí, que nos hagáis un resumen muy amplio. Pues mira, realmente el museo es un espacio, como veis, muy abierto, con un edificio espectacular. El edificio es de estilo neogótico, está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Y como la joya, digamos, central del museo es el propio edificio, no hemos querido recargar. Pero sí que hemos querido, por lo menos, poner alguna pieza muy significativa, ¿no? Pues algunas piezas del transporte minero, porque la mina es muy importante transportar el carbón una vez que lo sacas, ¿no? Hay que mover todo el carbón que sacamos, efectivamente. Pues es de una pequeña locomotora diésel, que funcionaban con motor diésel, y que arrastraban 30 o 40 vagones por el interior de la mina, que facilitó el trabajo a los mineros y ahorró mucho esfuerzo a las mulas, que eran primero el sistema de transporte que había en las minas. Sí, funcionaba mucho mejor que una mula, y eso le dio la jubilación a muchas mulas, ¿no? Y luego algunos elementos, como pueden ser, pues bueno, algunas vagonetas, en este caso pequeñita, porque es de una mina muy pequeña, o calderines para transportar agua, otro tipo de cosas. Y luego algunas herramientas útiles, instrumentos, ya de los técnicos, de los topógrafos sobre todo, que fue muy importante porque llegaron a las empresas mineras y no solamente mejoraron la productividad, sino también la seguridad. O sea, ya eran topógrafos, ingenieros, bueno, que medían las distancias, que sabían por dónde actuar dentro de la mina, que evitaban trabajos innecesarios, y hemos querido hacer un poco una selección, bueno, os lo cuento así un poco de esta manera, ¿no? Pero la idea es que cuando uno entra aquí, en minería, le contamos la parte técnica, es decir, cómo se ilumina una mina, una colección de lámparas de minas que también tenemos, cómo se transporta el material, cómo se arranca con algún pico y cosillas que tenemos por ahí. Y luego nos gusta mucho hablarle, que veréis por ahí muchas fotografías, del tema de la sociología minera. Es decir, que entiendan cómo era una cuenca minera. No había ni siquiera habitantes en ese territorio, había que traerlos de fuera mediante inmigrantes, había que construir edificios, escuelas, hospitales, que al final la gente salga por la puerta conociendo el trabajo del minero y la cultura minera. Y la historia también de este valle. Muchísimas gracias, Roberto, por este resumen, porque esto no deja de ser... Sí, muy rápido, muy acelerado, lo siento. Un resumen, no te preocupes de todo lo que podemos encontrar aquí, pero desde aquí también invitamos a todos los que nos están viendo a que se acerquen aquí, a que descubran en profundidad realmente toda esta historia, que además sea de primera mano que este museo tiene muchas actividades a lo largo de todo el año, que también pueden disfrutar y participar en ellas. Muchísimas gracias y aquí les esperan, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Saberes. ¡Qué maravilla! No podéis dejar de visitarle, ya sabéis que está en Sabero y el horario de visita es de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y por las tardes de 5 a 8, además, después los domingos y festivos, las por las mañanas de 10 a 2 y por la tarde de 4 y media a 7 y media. La entrada general, 2 euros. Nos vamos a ir a publicidad y continuamos en Sabero y en Olleros de Sabero. Os vamos a dar unas cuantas recomendaciones gastronómicas para los próximos días. Hasta ahora. Y ahora es tiempo de gastronomía. Nos vamos a dar una vuelta por diferentes establecimientos de Sabero y de Olleros. Nos detenemos en primer lugar en Casa Vidal, en Sabero. Me he metido directamente detrás de la barra de Casa Vidal, Pili. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Pues muy bien, pasando aquí el veranito, el mes de agosto, en Sabero. Me decías, lo que veis en este bar no lo vais a ver en ningún lado. Dinos por qué. Pues porque es un bar con mucha historia. El bar, la construcción data del año 1900. En el 910 se abrió, ininterrumpidamente seguimos, y conserva toda la estructura de aquellos años. Todo artesanal, el mostrador, las estanterías que veis detrás, todas las piedras. Esto ya es una cosa auténtica que ya no lo encuentras por ningún sitio. Es un bar de ciento y pico años. ¿Tenéis elementos como este brazo aquí en el cañero? Sí, el brazo es de Lorenzo Quinn, el hijo de Anthony Quinn, el actor, que hizo una serie limitada para la estrella Salmiguel, que es el brazo que yo tengo de la Salmiguel. Y entonces, pues mira, nos ha quedado precioso. Nos ha quedado precioso. Que hace juego con el entorno del bar. Todo muy característico. Tenías toda la razón con que no íbamos a encontrar algo parecido. Y cuéntanos un poco, ¿qué horario tenéis aquí para venir a tomar algo a vuestro bar? Pues nosotros abrimos, como tengo también la tienda, que era lo típico que había de aquellos años, que era la tienda bar, que se vendía absolutamente de todo. Yo ahora tengo un poquitín, pues vendo pan, vendo embutido. Vamos a acercarnos a la tienda también para que la vean. Lo típico, que se puede olvidar uno el fin de semana. Sí. Entonces, tengo un poco el horario de tienda también. O sea, abrimos de 12 a 4 y luego por la tarde hasta ahora a las 2 de la mañana. Claro, ahora tenemos restricciones. Porque ahora tenemos restricciones. Claro que sí. ¿Y qué tapas nos da esto aquí ahora que venimos a tomar algo? Oye, pues hoy, por ejemplo, tengo carrillera y tortilla de patata. ¡Ostras, carrillera de tapa, eh! Sí, sí. ¡Madre mía! Y tapas, pues las habituales de León. Tengo el chorizo al vino blanco, los callos. Las que no pueden faltar. Lo de León nos falta. La morcilla, las jijas, todo lo nuestro. Hay que potenciarlo. Claro que sí. Y aquí también podemos venir a comer. Tengo raciones. Yo funciono en plan de raciones, sí. Tengo un poco de todo también. Las croquetas son caseras, las hacemos nosotras. ¡Uy, qué rico! Y bueno, pues un poquitín de todo, lo mismo. Los huevos de León con pimentón. Tengo el plato del pueblo. Los huevos con pimentón. ¡Ay, y morcilla también! Sí. Vamos a movernos porque también tienes heladería. No te falta de nada, Pili. Sí, tengo la heladería de cartedor, que la tengo que, bueno, funciona muy bien porque es un helado muy rico. Y sí, sí, funciona estupendamente la heladería. Tienes de todo, ¿eh? De todo un poco, de todo un poco. Vamos a salir para que se vea también la terraza que tenéis aquí en el bar. Sí, sí, sí. Porque Pili no te falta de nada. Además de clientela que también tienes. No te falta de nada en este bar, tenéis la terraza aquí. La terraza este año, aprovechando que está aquí el alcalde, pues nos han dejado ampliar un poco por el tema del COVID, porque tenemos que guardar, como veis, la distancia de dos metros de las mesas. Vamos a dejar que nuestra compañía se guarde debajo porque está lloviendo un poquito. Y entonces, pues hemos ampliado un poquitín la terraza, porque aparte, pues sí. Mira, ya te he dado esta piedra. La fachada también es muy bonita. También, mira, ahí tienes la fecha, me decías. Ahí tengo la fecha y la piedra original está por ahí arriba, mira. Año 1910. También se ve ahí, sí. 1910 y claro, está pues como cuando la construcción. Lo has mantenido íntegro del todo. Sí, yo ya soy la sexta que está aquí. ¿Sesta generación? No, no, generación no, cada uno hemos sido distintos. Sí, pero ya el sexto propietario. El sexto que está aquí trabajando. Y para seguir, ¿verdad? Pues a mí me queda un montón de años y encima está mi hija. Ah, entonces va a pasar de generación y todo. Que yo creo que sí, se quedará, digo yo, si el pueblo tira, esperemos que sí. Hombre, claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pilar, por enseñarnos todo esto que, como bien me decías al principio, lo que se ve en este bar no se encuentra en otro lado. Es muy típico, porque hemos guardado todo, todo, hemos conservado absolutamente, porque los bares ahora son todos vintage. Vienen, te lo tiran todo lo auténtico y te lo ponen todo, la imitación. Pero esto no es la imitación. Esto es lo real, lo que había allá en el bar. No lo hemos restaurado. Muchas gracias, Pili. Recomendable 100%. Vení a probar todo lo que tienen aquí. Todo muy rico de león. Porque de todo. Oye, pero bueno, qué marcha, qué energía, qué buen rollo, ¿no? Había ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta el restaurante de Las Redonas, también en Sabero. Atentos a su chuletón de buey y a su chuletón de vaca vieja, mirad. Javier, del restaurante de Las Redonas, se ha propuesto ponernos los dientes largos con estos platos que nos has puesto encima de la mesa. Javier, vaya lujazo venir a verte, ¿eh? Esa es la intención, de que la gente venga y venga a conocer los productos típicos de León y conozca sobre todo esta zona, este ambiente y conozcan el pueblo del valle de aquí. La zona de Sabero. Cuéntanos un poco, además de estas raciones, vamos a hablar de las que tenemos aquí en concreto y luego me los metemos más. Aquí tenemos, por ejemplo, cecina con queso de cabra. Son rulos de cecina con foie, queso de cabra y salsa de frutos rojos. Qué rico, así de entrante, ¿no? Eso es. Para empezar. Aquí también vamos a seguir con entrante, es un poquito más adelante. Tenemos el embutido, que no puede faltar. Eso es. Embutido en León. En la montaña, León, es típico y es imprescindible en una mesa. Aquí ya nos metemos un poco más en caliente. Nos metemos ya con unas mollejas que tienen una pinta. Son mollejitas, estilo zamorana, con un toque picante y la verdad que en épocas como verano no apetecen igual mucho con el calor, pero un día lluvioso como hoy sería perfecto. Hoy nos ha venido la lluvia, nos van a venir muy bien. Y aquí el plato principal, estas dos piezas que nos has preparado encima de la mesa, son dos chuletones en fresco, de vaca vieja y de buey, de cárnica riaño, de valles de lesla y la verdad que, bueno, pues simplemente no hace falta mucho que hablar. La apariencia y la vista te lo dicen absolutamente todo. Vaya materia prima tenéis en la zona, ¿eh? Eso es. Aquí en la zona tenemos los productos de primera, entonces es muy fácil poder trabajar y solucionar todo el tema fácilmente y aquí cerca. Aparte de esto que nos has preparado aquí, ¿qué más nos recomiendas? ¿Qué más tenemos de menú, por ejemplo? Pues, por ejemplo, hoy de menú tenemos patatas a la riojana, que es lo que está comiendo aquí el caballero. Sí. Y como pueden ver, de segundo me parece que está comiendo pollo. El pollo y, bueno, tenemos un par de platos más, solemos tener cuatro platos, a escoger dos. Y cuéntanos para reservar, porque claro, ahora tenemos las distancias, entonces para reservarte para aquí para venir a comer. Entonces, para reservarme estoy en Google, en Facebook, en Instagram, en Instagram es Las Ruedonas, Las Barra Baja Ruedonas, en Facebook Las Ruedonas, Restaurante Las Ruedonas y en Google Restaurante Las Ruedonas y apareceré por ahí. No sé si te sabes el número de teléfono. Es 620-22-3989. Muy bien. Vamos a seguir por este recorrido, porque este bar-restaurante es bastante amplio. Entonces, si te parece, vamos a mostrarnos. Le voy a pedir a mi compañera que enfoque ese cuadro que tiene ahí delante, porque esto es de un artista que tenemos aquí, además, hoy comiendo por aquí. Sí, eso es. Este es un cuadro de Morgan Freeman, que ha hecho este caballero, que está justo comiendo hoy aquí. Tienes varios por toda la zona. Tenemos ahí al Pachino, a un artista de blues, al cantante de los Beatles, a Marilyn Monroe. Bueno, nos lo va cambiando y actualizando, cada semana nos va cambiando los cuadros y trayendo... Anda, mira qué original para tener el comedor decorado. Exactamente. Pues muchas gracias por estos cuadros. Vamos a bajar para abajo, porque ahora tenemos aquí una zona de escaleras. Vamos a ir delante de ti, compañera, porque aquí bajamos, Javi, a lo que es el bar, ¿no? Aquí ya vemos más bullicio, más gente. Eso es, aquí, pues bueno, es la hora de los vinos, entonces los del pueblo siempre vienen, toman su vinito con la tapa típica de León y bueno... Voy a echarte un vistazo a ver qué tienes de tapa hoy. Por ahí veo calamares. Son patatas con salsa dalioli y son alubias de chili, chili picante de hoy. Un poquito de picante, ¿eh? Y aparte un poquito de jamón. También, bueno, toda la zona de bebidas, la zona de bares, la gente tomando el vermú, que es la hora, como bien dices. Tenemos a la gente de Sabero hoy por aquí disfrutando del restaurante. Y al final del todo salimos a lo que es la terraza también. Eso es, el ayuntamiento nos ha puesto la carretera cerrada para tener la terraza todo el verano. Y la verdad que, bueno, pues da gusto porque ayuda al pueblo, ayuda a la gente y sobre todo nos ayuda a los pequeños comercios de la zona. Javi, no sé si algún día de entre semana cierras por descanso también para apuntárnoslo. Pues desde agosto no voy a cerrar ni un día, lo único que cierro la cocina los lunes. Vale, los lunes no tenemos cocina. Muy bien, pues ya hemos salido, como veis, a toda esta plaza casi, porque como está cortada casi lo vamos a llamar hoy plaza. Con vuestra terraza amplia, que hoy nos ha llovido un poquito. Sí, entonces la gente ha decidido ir hacia adentro normalmente. Pues bueno, siempre buscan un poquito el buen tiempo que nos está ayudando este mes, la verdad. Porque está haciendo muchísimo calor para ser la zona que es. Muchos visitantes por la zona de Saberos estos meses. La verdad que muchísimos, muchísimos. Está viniendo gente de todos sitios y, bueno, pues la verdad que da gusto que vengan a conocer esta zona. Pues un placer, Javi, haber venido a conocerte a ti, haber visto todos esos platos, esa materia prima con la que trabajáis aquí. Y esperamos volver muy pronto. Eso espero. Muchas gracias y un placer a vosotros. Gracias. Ahí estaba el restaurante Las Ruedonas en Sabero. También hemos estado hace unos minutos en Casa Vidal. Y ahora, para cerrar este periplo gastronómico por el municipio de Sabero, nos detenemos en Olleros de Sabero. En la heladería y pizzería El Frontón. Este ambiente tan agradable que veis es en el bar Heladería El Frontón Nerea. Gracias por atendernos aquí, Mostrobar. A vosotras. Y además nos atienden también que nos han preparado una de las especialidades de la casa, que son estas pizzas. Porque aquí tenéis pizzas habitualmente, ¿verdad? Sí, tenemos ocho variedades. Entre ellas está la hawaiana de piña, tenemos otra picante, luego la proscuito, de atún. Bueno. ¿Cuál me recomendarías si yo viniera a comer, por ejemplo, hoy? Por supuesto que esta que está aquí presentada. La verdad es que tiene muy buena pinta la hawaiana que nos has presentado hoy, ¿eh? Tenéis un poco para todos los gustos. Me decías, ocho clases, ¿verdad? ¿Variado, para la gente que le guste más una u otra? Sí. ¿Y qué más podemos tomar aquí en el bar del Frontón? Bueno, también hacemos raciones por encargo de callos, fritos, lengua, rabo y bueno. También veo que tenemos aquí en estos momentos la gente viene a tomar el vino, el vermú, también con su tapita. También a alguna partida, bueno, ahora ya no se puede tanto, pero bueno, veo mucha gente por aquí reunida. Sí, bueno, yo voy por la situación de la tormenta, pero normalmente pues a estas horas está la terraza bastante... Además, estáis en un sitio muy interesante porque, bueno, es el Frontón, os llamáis así, porque tenéis el Frontón justo delante. Sí, 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 y viene mucha gente a jugar después de comer a las cinco de la tarde. Se llena, desde luego la terraza también es muy grande, separados todos también como tenemos que estar. Sí, hay que guardar las distancias y cumplir las medidas de seguridad, por supuesto. Háblanos un poco del horario que tenéis, ¿en qué horas es abierto? Pues abrimos a las ocho de la mañana y solemos cerrar sobre las doce de la noche. Bueno, ahora en verano pues aguantamos hasta lo que dice la normativa, de una y media o dos. Claro, ahora que hay un poco más de gente aprovechamos para alargar también el rato en el bar. Mira, va a salir mi compañera para la terraza, para que se vea también toda esa zona del Frontón, de la terraza de la que hablábamos. También las pizzas se pueden comer en la terraza, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos también las raciones, como bien nos comentabas, también todo eso se puede pedir en la terraza. Además, seguro que los niños ahí juegan. Sí, sí. Porque tienen un espacio amplísimo, zona de aparcamiento enfrente, también aquí a salida, que tenéis un espacio muy agradable. Hoy lo que dices, hoy tenemos un poco de lluvia justo, pero aún así la gente se anima a estar en la terraza. Sí, y por la tarde, está muy animada la verdad. Tenéis ahí también un tejadito para guardarse y que nadie se moje. Eso hoy va a estar muy socorrido, seguro. Vamos a meternos para adentro de nuevo, porque queremos acercarnos también, porque esto es bar heladería, Nerea. Entonces, la heladería también la tenemos por aquí. Vamos a meternos detrás directamente para ver un poco la variedad de helados que tenéis por aquí. Ya veo un poco de todo. Sí, hay sorbetes de mandarina, manzana, frambuesa. Luego ya tenemos helados que tienen leche, como el oreo, la avellana, huevo químico. O chocolate, menta. Bueno, faltan algunos porque me llega el cargamento mañana, pero normalmente suele estar bastante completo. Piden muchos helados por aquí. Sí, sí, se venden muy bien, la verdad. Claro, también lo que decimos, con la terraza y los helados, aquí la tarde está asegurada. Sí. Para todos los gustos tenemos por aquí. Pues muchísimas gracias. A vosotras. Nerea, hoy no te puedo pedir el helado porque no tenemos día de helado, pero volveremos otro día y probaremos uno de estos helados. Pues gracias a vosotras, ¿vale? Bueno, pues ahí os dejamos estas tres recomendaciones en el municipio de Sabero, esta última en Olleros con la heladería Pizzeria El Frontón. Nuestras recomendaciones no quedan aquí. Vamos a hacer un pequeñito recorrido ahora por la provincia. Vamos a saltar de lugar en lugar. Pero vamos a empezar en la capital leonesa, ¿qué os parece? En la hospedería Pax, que está en la Plaza Santa María del Camino, en la Plaza del Grano, ya sabéis que tienen un montón de opciones, una carta de lo más amplia para disfrutar de la buena gastronomía de aquí de la tierra, gastronomía tradicional, con productos tradicionales, pero con ese toque vanguardista, ese toque que le dan y que es un toque muy personal y muy propio. Y ahora, pues nos vamos hasta Cistierna. Ahí está ese camping que veis en pantalla para disfrutar de un buen entorno, un bonito entorno y también de diferentes actividades guiadas de montaña y de la buena gastronomía. Hablando de buena gastronomía, si os gusta también, bueno, hay mucho tipo de gastronomía en esa zona, pero también hay un bar-restaurante que se llama El Italiano, que está en el mismo recinto del camping para comidas y cenas. Más información en campingcistierna.es. Venga, regresamos ahora a la capital con las noches de la Pineda. Todos estos días, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, muchas actividades por la noche. Sin ir más lejos, mañana jueves 13, charangas en control de 8 a 10 de la noche y también podéis disfrutar de pulpa feira, sardinas a la parrilla, embutido, paté de campaña y ensalada con caballa a la mostaza. Y te gestionan el taxi para volver a tu casa, para volver a la capital. Te pagan el 50% de la bajada. Y hasta aquí nuestro programa de hoy miércoles. Mañana jueves regresamos a las 4 de la tarde en directo, pero en esta ocasión le vamos a dedicar el programa a La Bañeza. Estaremos en muchos puntos de la localidad bañezana, tanto el jueves como el viernes. Vamos a conocer muchos de los proyectos que han puesto en marcha desde el Ayuntamiento. Pero eso será como digo, el jueves y el viernes. Que paséis muy buena tarde, gracias por estar al otro lado. Besito. Chao. Chao.